En este video, nos sumergimos en el apasionante mundo de los nuevos juegos de dinosaurios que te transportarán a la época en que estas bestias prehistóricas dominaban la Tierra. The Lost Wild. Una aventura de sobado horror sobre la superación de las formas de vida más formidables de la naturaleza. Explora unas instalaciones de investigación cubiertas de maleza y enclavadas en una exuberante naturaleza salvaje. Se ingenioso, intimida, evade y desvela el misterio que se esconde en el corazón de la isla. ¡Suscríbete al canal! Enmárcate en una aventura prehistórica en un valle olvidado donde el tiempo se desdibuja, explorando el valle de la grieta oculto en la península de Yucatán. Encuentra dinosaurios vivos, navega por entornos traicioneros y desvela un antiguo misterio junto a Isabel, una aventurera ecologista con una misteriosa conexión con la grieta. A medida que te adentras en los secretos del valle y te enfrentas a sus mortíferos habitantes, la supervivencia se convierte en un apasionante desafío en este mundo donde el pasado y el presente chocan. ¡Suscríbete al canal! Death Round es un juego de terror y supervivencia que ofrece la posibilidad de jugar tanto en solitario como en cooperativo, enfrentando a los jugadores con los mortíferos dinosaurios de la IA en una batalla desesperada por la supervivencia. Puedes elegir entre entrar en el juego con un escuadrón de hasta tres jugadores para la acción en equipo o enfrentarte a los horrores solo en una sesión en solitario. El juego hace hincapié en el trabajo en equipo y la cooperación para sobrevivir, con objetivos basados en el equipo y un peligro mortal constante. Alternativamente, para una experiencia más intensa y solitaria, los jugadores pueden optar por sesiones en solitario, donde la atmósfera se profundiza y el horror se intensifica a medida que se esfuerzan por sobrevivir en aislamiento. Death Hill es un juego de sobado horror de mundo abierto ambientado en un descarnado mundo prehistórico. Los jugadores deben recorrer vastos paisajes, como densos bosques, traicioneras montañas y oscuros pantanos, mientras se enfrentan a criaturas mortales y al desafío de la supervivencia. El juego ofrece dos modos. Supervivencia, en el que los jugadores progresan a través de varias etapas de la vida como dinosaurios y sandbox, para una experiencia más relajada. Cuenta con una narrativa global impulsada por la comunidad, en la que los jugadores deben trabajar juntos para descubrir los misterios del entorno. Los futuros objetivos de desarrollo incluyen añadir criaturas acuáticas y aéreas, ampliar la lista de dinosaurios yugebels, introducir nuevas facciones y mejorar la IA y los biomas del mundo, entre otras mejoras. Fossilfuel 2 es un juego de survival horror con temática de dinosaurios ambientado en una base subterránea inundada, en el que los jugadores navegan como Jack Allen, investigando la invadida Sierra Research Facility. El juego ofrece doce horas de intenso FPS survival horror con una gran variedad de enemigos prehistóricos. Hace hincapié en la exploración en mundo abierto, la resolución de puzles y los elementos de terror submarino, todo ello con Unreal Engine 5. Los jugadores pueden esperar una narrativa rica y avanzada, varias armas, múltiples finales y un enfoque en la rejugabilidad. Mi papá me contó historias de una terrible guerra que sucedió en el cielo. Los jugadores lucharon y murieron para nos dar la oportunidad de comenzar. Todo lo que sé de la Tierra son los criaturas que enviaron con nosotros. Y aquí en Arat, cada día es una lucha para sobrevivir. Pero si alguien puede matar a este nuevo mundo, podemos. ART 2 es una ambiciosa secuela de la popular serie ART, que ofrece a los jugadores una experiencia de supervivencia inmersiva en un mundo primigenio lleno de dinosaurios y humanos. Dinos Reborn sumerge a los jugadores en un emocionante mundo de caza y supervivencia de dinosaurios, ofreciendo una experiencia de mundo abierto con un toque de ciencia ficción. A medida que los jugadores exploran este peligroso planeta invadido por dinosaurios, deben personalizar cuidadosamente sus armas con accesorios como silenciadores y visores para obtener la máxima ventaja. El juego presenta un comportamiento avanzado de los dinosaurios, una docena de especies con las que enfrentarse y lanzamientos aleatorios de suministros desde el aire, lo que añade niveles de desafío y emoción a la casa. ¡No! 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 Gyoryuu. Entre las ruinas de un Japón post apocalíptico, los dinosaurios modificados genéticamente han sobrevivido a los humanos y se han convertido en la especie dominante. Antiguos instintos primarios desencadenan guerras tribales modernas, y los últimos supervivientes deben navegar por un mundo donde el equilibrio de poder ha cambiado de una manera que nadie podría haber previsto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!